Buenos días, buenos días. Soy yo, Francisco, con la compañía Frontier Insurance Group. Frontier Insurance Group. Ya estamos a mitad de semana. ¡Wow! Estamos llegando, estamos llegando a ese día que todo el mundo espera, que es el viernes. Pero todos los días son buenos porque podemos ayudar a personas. Una vez más, soy yo, Francisco, con la compañía Frontier Insurance Group, con mi asistente, Franceli. Hola, muy buenos días para todos. ¡Qué rico! Una mañana más con ustedes, trayéndoles información importante, complementando esos temas de los cuales ustedes tienen tantas preguntas. ¡Claro, claro! Le quería preguntar, porque me hicieron unas preguntas acerca de lo que es la polista de inquilino, de rentar. ¿Qué pasaría si se le pierde una tableta o les roban una tableta, perdón, en el carro o en otro lado, o una computadora portátil? ¿Qué pasaría? Si usted tiene el servicio de la polista de rentar para inquilino, eso puede ser cubierto. Todo depende de cómo usted lo pueda, ha puesto la polista, pero se puede sentar con el agente y él le puede explicar los artículos que pueden ser cubiertos. Unos de ellos son esos, lo que es tableta, computadoras y cosas así. O sea que ahora mismo, como una vez más, viene, estamos en noviembre, viene diciembre, muchas personas en la calle. Porque usualmente las personas que quieren quitarle lo que no es de ellos, salen a la calle porque saben que hay personas comprando lo que le dicen computadoras, regalos para otras personas. O sea que esté cubierto. Una vez más, estamos hablando de 10 a 15 dólares, quizás 20 dólares al mes que le puede cubrir, no solamente eso, pero todos los artículos en su casa. Si algo pasa en su casa, si alguien se cayó en su casa. O sea que yo creo que es un producto muy, muy bueno. ¿Qué usted cree? Claro que sí, Francisco. Y este complemento surge a raíz de las preguntas que nos han hecho nuestros clientes porque la semana pasada hablamos y nos contaste los beneficios de tener una póliza de rentar casa. Y hablamos sobre la cobertura de los bienes que tenemos en esa casa. Pero adicionalmente, pues tú estás complementando este tema para la gente. Muchos de ustedes no saben que si su computador lo tienen en el carro, su laptop lo tienen en el carro y fue hurtado, pues pueden poner la reclamación en su póliza de seguro de inquilino. Claro, claro. O sea que tiene que sentarse con su agente y que le explique esos servicios, cómo trabaja. Si usted no se ha sentado con su agente, venga, siéntese y vamos a ver un café, una soda, un agua, un té. A ver cómo yo le puedo ayudar a ver si usted está asegurado como tiene que estar o no está asegurado como tiene que estar para yo darle mi opinión acerca de esos seguros y cómo trabaja para poderle ayudar y que usted esté bien asegurado. No es que queremos que usted siga pagando, pero si usted puede pagar 10, 15 dólares al mes y le pueden ayudar a regresarle lo que es esa tableta, esa computadora, si alguien se cayó, le pueden ayudar con eso. O sea que usted puede evitar pagar mucho más que 10 o 15 dólares al mes. Una vez más, soy yo, Francisco, con la compañía Frontier Insurance Group. Yo fui puesto aquí para ser su agente. Yo soy tu agente. ¿Cuáles son los teléfonos, Fratelli? 864-626-3787 y el 864-626-2769. Ya sabe, estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que tengan un fabuloso, fabuloso miércoles y un miércoles productivo. Gracias.